El pasado sábado 18 de agosto, asistieron periodistas, comunicadores populares y alternativos al Auditorio de Corpo Andes en la Ciudad de Mérida, con el fin de llevar a cabo el Encuentro Regional de Periodistas para impulsar la conformación de la Plataforma Nacional de Periodistas. Hoy estamos reunidos acá en el Estado de Mérida, varios comunicadores, periodistas, gente que está trabajando directamente en el tema de la comunicación en el Estado, muy ligados a los sectores populares, a los medios alternativos y a instancias oficiales donde se desarrolla una actividad comunicacional con el objetivo de impulsar o de sumar acciones para la creación de la Plataforma de Periodistas de Venezuela, movimiento que aspira a abordar una serie de temas dentro de los que podríamos mencionar la actividad gremial, el apoyo jurídico a la actuación de los periodistas y de los comunicadores en términos generales, pero también el tema de la formación, de la formación política y algunas otras tareas que a la luz de la lucha pueden ir surgiendo en este debate que ha sido postergado en Venezuela por mucho tiempo. El término comunicación social es del Papa Juan Pablo II, él fue el que inventó eso. Antes de eso hablábamos de comunicación de masa. La Plataforma es un movimiento mucho más amplio en el sentido político que toca aspectos que tienen que ver con las reivindicaciones de los periodistas, que toca aspectos filosóficos en cuanto al concepto de comunicación, de periodismo, que tiene que ver con el compromiso de los periodistas con las luchas populares y que se preocupa también por rediscutir la concepción de periodismo y de comunicación. A pesar de haber convocado a periodistas y comunicadores populares, la propuesta del reglamento solo nombra a los periodistas. Freddy Fernández nos explica. Sí, bueno, nosotros estamos manejando el concepto de periodismo desde un concepto muy amplio. Nosotros no estamos pensando que periodista es quien tiene un título que le otorga esa condición, sino que periodista es alguien que ejerce un oficio vinculado a los medios de comunicación. En cambio, comunicador es una concepción más amplia y menos precisa. Por ejemplo, quienes trabajan en publicidad también trabajan en la comunicación o quienes trabajan en el ámbito de las relaciones públicas. Y creo que este es un movimiento de quienes trabajan con, dentro y por los medios de comunicación y no en la esfera de la publicidad, no en la esfera de la imagen pública. Y quienes hacen este trabajo son periodistas, no importa si lo hacen como fotógrafo o como camarógrafo o como locutor. Y por eso es un movimiento fundamentalmente de quienes tienen que trabajar con la información, buscarla, procesarla, editarla y transmitirla. Sin embargo, esta situación causó cierta reacción en quienes participaron de la convocatoria como comunicadores populares. A nivel que tú me comentabas, a nivel periodístico, yo como comunicador popular, bueno, porque tiene que nacer esta propuesta de periodista, pero ahí dentro de esa propuesta ellos deben tomar en cuenta a los periodistas de la comunicación alternativa y popular. Se espera que esta nueva forma de organización fortalezca y adicione elementos que consoliden la revolución bolivariana, haciendo permanente el debate político en materia comunicacional. Sí, bueno, el primer gran objetivo es el de contribuir de manera decidida a la revolución bolivariana. Yo creo que hace falta un poderoso movimiento de periodistas que sea capaz de actuar de manera organizada en esta batalla en la cual ya tenemos 14 años luchando. Pero creo que tenemos que facilitar el espacio para que los periodistas, incluso aquellos que están en medios privados, tengan un espacio ético para actuar, que en estos momentos no lo tienen. Creo que esa es nuestra principal misión, es decir, como soldados de esta batalla comunicacional que se da en el país, estar más organizados y poder contribuir a la victoria de manera decidida, de manera organizada, utilizando mucho mejor el instrumental que nosotros tenemos. Gracias. 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 Gracias.